Hey que onda gente de DXVTools, bienvenidos al segundo tutorial del curso de git básico el día de hoy vamos a ver como iniciar nuestro primer repositorio porque obviamente lo más difícil tiene que ser empezar, entonces es lo que vamos a ver ahorita, para este punto tu ya debes de tener instalado git y si tu ejecutas git help, te debe de aparecer la ayuda de git también va a ser buena idea que para este punto hayas ejecutado este comando user.name y aquí por ejemplo para configurar tu usuario y tu email con git.config, gitconfig-global, user.email y tu correo en este caso pues el mío es projectdxv.gmail.com, perfecto, yo ya lo tengo configurado entonces pues no es necesario, estoy posicionada en la carpeta pues tengo una página por acá entonces supongamos que tengo varios co-workers, un equipo de trabajo que estamos trabajando pues en el desarrollo de esta página y bueno lo que lo que queremos hacer es utilizar git como sistema de control de versiones para que podamos ponernos de acuerdo, primer comando que tienen que ejecutar para iniciar un repositorio de git es git init y bueno esto les debe decir que acaban de iniciar un repositorio vacío, no se preocupen por eso, el comando que ahora probablemente les sirva es git status, esto les va a mostrar todos los archivos que no se han agregado, que no ha pasado nada con ellos, son los que faltan de hacer commit, son aquellos que tú has modificado y que no has mostrado al mundo pues a través de un commit que has hecho estas modificaciones, en este caso pues son todos los que forman parte de este proyecto porque no hemos hecho ninguna modificación existen varias formas de agregar cosas al stage que es como se conoce en git entonces pues el comando git add va a ayudarnos a agregar algunos o todos los elementos que nosotros tenemos modificados y de los cuales no hemos hecho commit, por ejemplo si nosotros quisiéramos agregar todos los html lo haríamos de esta manera, todos los html con un asterisco, si quisiéramos agregar por ejemplo tuviéramos una carpeta css dentro de nuestro proyecto, bueno lo haríamos de esta manera, incluso podemos agregar todos los que estén dentro de la carpeta css y que sean por ejemplo sas entonces este ese sería el comando para agregar todos podemos dar doble guión y dar all o simple y sencillamente hacerlo por su nombre en este caso pues vamos a agregar el index html, si nosotros ahora damos git status pues ya veremos que tenemos un nuevo archivo que es index.html y en rojo aún tenemos todos los los archivos que no hemos modificado podemos ahora ejecutar el comando git guión guión all y indicarle al a la consola que queremos agregar todos los archivos que hemos modificado de nuevo git status y bueno ya todos aparecen en verde como listos para ser agregados al repositorio como nosotros podemos agregar a un repositorio que recuerden representa una cápsula del tiempo con todas las modificaciones que se han hecho a su proyecto a través de un commit bueno este commit bueno es el que les va a permitir como les menciona agregar cosas a el repositorio debe de llevar varias opciones en este caso pues la única que voy a colocar es guión m y un mensaje de que se trata este commit que es lo que hace entonces inicializamos el proyecto y bueno ahí está va a crear todos los archivos que tengo y si yo ahora doy git status vemos que en el branch master que es este la versión del proyecto de git dentro de tu máquina local después vamos a hablar de los branches no se preocupen dicen que no hay nada para hacer commit no hay nada que subir no hay ningún archivo que tú hayas modificado y que aún no hayas agregado otro comando que un comando que en este momento puede ser bastante necesario es git log git log te va a dar la información de los commits que tú has hecho en este caso pues sólo tenemos uno como te puedes dar cuenta ya muestra la información del usuario que ha hecho el commit esta es una referencia al commit un identificador del commit mi correo el correo que yo con el que tengo configurada mi cuenta de git en mi máquina local y el mensaje de que se trata de que se trataba mi modificación al proyecto además de la fecha entonces hasta aquí el tutorial de hoy en los siguientes tutoriales vamos a aprender ya a subirlo a un repositorio en línea pero bueno estas tienen que ser las los fundamentos para empezar a adentrarnos en git con esto nosotros ya hemos creado un nuevo un nuevo repositorio y bueno el siguiente paso tendría que ser subirlo en el caso de este curso a kit hub te mando un saludo el hernández muchas gracias